Estoy pensando en ti, preciosa. Según la denuncia de la comunicadora, todo empezó en 2023, ya que en sus redes sociales publica un número de teléfono corporativo con fines periodísticos para que allí le lleguen las denuncias de la ciudadanía. Sin embargo, el acosador, un hombre de aproximadamente 50 años, aprovechó ese espacio para escribirle y enviarle videos donde se ve claramente su rostro mientras que desnudo se toca sus partes íntimas. Al sujeto no le importa que le identifiquen el rostro ni siquiera se lo tapa. Presumo que lo que hace es vernos en televisión y masturbarse y escribirnos al número que aparece en televisión, que es el del trabajo. Destaca la periodista además que impuso la denuncia ante la Fiscalía porque el hombre de los videos también ha acosado a otras dos de sus compañeras. El hombre les dice a las periodistas que se comuniquen con él y les escribe lo mismo a través de WhatsApp. Ahí se puso la denuncia porque este tipo también ha acosado a otras tres de mis compañeras, a otras dos de mis compañeras, conmigo tres. Las autoridades, tanto la Fiscalía como la Policía de Bogotá, en estos momentos adelantan toda la investigación correspondiente para determinar el paradero del presunto acosador de las periodistas.